El partido no fue bueno, y eso a veces para paso a paso es toda una tentación, un desafío para transformar un partido nada bueno en un muy buen informe como el que nos trae Fabio Tocman. Hoy queremos gritar un gol y lo vamos a gritar. Tengo ganas de gritar un gol, a ver si ponen huevo. Quiero gritar un gol y quiero que ganemos. Quiero gritar un gol a Argentina. Gritar un gol y que termine el partido, no esperar nada. Cuatro partidos llevaba a Argentina sin marcar un tanto desde la llegada de Sanzotti. El único equipo de los 30 que aún no ganó. Cobo y Osela se saludan, se conocen de Olimpo. ¡Epa, Pompei! Tenía sueño. Estaba linda la tarde para una siestita, pero el encuentro iba a arrancar movidito. Tiro libre de Batallini, casi bollé en contra. Bien, Ponzernica abajo. Ojo, decía Osela. Argentino suma 14 sin ganar. Ni hubo 7 partidos y quizá estas imágenes describan el mal momento de ambos. Batallini primero y Mancini después se regalaban la pelota. Matigo único, punto alto, sacando en este caso un centro rasante de Lucas Rodríguez. En todos lados, marcando, anticipando, dando una mano en defensa. Una fiera, 37 años para el Santa Fecino. La frutilla del postre era esto. Tiro libre de Maxi Rodríguez. Aparece Diego Mateo de cabeza. Adentro, pero no. Había offside y por eso el asistente levanta la bandera. Y tenía razón, hay un cuerpo adelantado del rubio. Lucas Rodríguez va a buscar una pelota y parece tirarle el codito a Ignacio Escoco, que no iba a tener una buena tarde. De 31 minutos, Piovi se equivoca. Atento Mancini, pero vuelve a mandar el centro. Le queda el cacho y se la ya tiene el primero, pero tapa muy bien Posernik. Justo ante un ex Rosario Central. Ojos bien abiertos para el arquero para que se la meten en la platea. Escoco algo fastidioso hablándose conocer a la distancia. ¿Qué le pedía el DT? Que no retroceda tanto. Pasaba mucho a la zona los volantes y cancha chica amontonábamos mucho. Y no terminábamos haciendo ni una cosa ni la otra. Otro tiro libre de Piovi. De nuevo el mismo error. Argentinos desaprovechaba ocasiones. Y del otro lado, Osela, con este gesto, representa su disconformidad. Y así se moría el primer tiempo. Y encima en el segundo, el bicho iba a superar a su rival. A tal punto que tuvo las mejores chances como esta de Lucas Rodríguez. Pero se va alto. Apreta la atención. Fíjense en la manito de Osela. ¿Dónde está el cuarto árbitro, dice? Lo busca hasta que aparece Gerardo Méndez Cedro. Y parece decirle, dale, que quiero hacer el cambio. A todo esto, Tevez miraba la discusión. Y el pito le pide tranquilidad. Se pone firme. Y lo reta como un pibe en el colegio. El cambio se hace. Entra Mauricio Tevez, sale Escoco, cabizbajo. Ni lo mira el DT de Neuls. Y seis minutos más tarde, ingresa Formica. Y la reacción con Daniel Mancini es diferente. Mientras Mateo seguía disputando cada pelota como si fuera la última. En este caso con Joaquín Lazo. Mucha lucha, pero poco juego en el Diego Maradona. Atentos a otra perlita. Lateral de Joaquín Lazo se adelanta tanto que Pompei dice mal sacado. Es para Neubes. Ahí, ahí, le indica Emanuel Insúa. Pero otra vez adelante Pompei se ve obligado a repetir la acción. Increíble, pero real. ¿Qué pasó con dos laterales mal sacados en el mismo partido? En la misma jugada, ¿alguna vez te pasó? No, la primera vez. Se adelantó mucho el de Argentino. Se equivocó el de Neul, así que todo de vuelta. No había nada que reprocharse. Eran dos más sacados. Los dos más sacados. La única para la lepra, Formica, que le va a entrar. La pelota se va a desviar, pero muy bien Lancillota la lanza al córner. A la cancha Luciano Cabral por Lucas Rodríguez, uno que iba a ser protagonista. El pocho aún calentando. Luego iba a tener unos minutos. Argentinos quería los tres puntos. Va a llegar esta chance para Brian Romero, pero se apura al definir. Y atentos a la reacción de la señora. Mete gritito. Sufría la doña en la platea. 31 del segundo tiempo. Momento crucial. El yerro en la salida de Neums. Le queda Batallini centro. Y Pompei sanciona una mano de Newell Paz para que la señora se descargue. Parece querer separarla del cuerpo apenas el exjugador Dolboys. Y el encargado, Luciano Cabral. Excelente. Abajo pose a Mick. El bicho no podía romper la racha de sequía. Y algunos plateadistas decidían irse a sus casas. Encima comenzaba a llover. Gran reacción del arquero, quien contuvo los dos penales que le patearon en el torneo. ¿Ya tenías pensado tirarte para ese lado? ¿Cómo fue? No, no, en el momento por ahí decidí ese lado como se paró el delantero. Y bueno, tuve la suerte de sacarlo. Ya es el segundo, porque le habías atajado uno a Tigre. Sí, 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 el segundo. Contento por haberlo hecho. Y bueno, a seguir trabajando para sacar a Newell de esta situación. Amargo 0 a 0. Osela y Sansotti continúan sin poder ganar desde sus arribos. Un baño de realidad para ambos. Cabral con los ojos llorosos deja el campo de juego. Argentino sigue último en los promedios. Lugar que comparte con Sarmiento. ¿Qué hay que mejorar? Seguir, seguir de la misma manera. Seguir trabajando. Seguir en la semana disponiéndonos como lo hacemos. Y yo creo que vamos a salir. Estamos en una racha que no podemos ganar, pero tampoco perdemos. Y bueno, falta esos tres puntitos que no den confianza. ¿Pensás que esa es una de las claves por las que también se falla el penal? Porque cuatro partidos sin convertir, la presión ante la gente, todo. No, el penal se falla porque es una de las posibilidades. Una vez que agarrar la pelota, el arquero también tuvo la virtud de atajarlo. Pero nosotros nos vamos tranquilos de que hicimos todo lo posible. O sea, jugando bien, jugando mal, dejamos todo para hoy conseguir los tres puntos. Y me parece que es el camino para salir adelante. Repetiste el equipo por primera vez. ¿Te vas conforme? No, no. Hicimos un partido desde que estamos, creo que muy malo. Involucionamos y vamos a tener que trabajar mucho para empezar a encontrar los resultados que la institución merece.